Esta skin está pasada, baby Oye, güey, pa' que veas, güey Uuuuh No, güey O sea, me mama la skin Me mama la skin de la P90 Pero me duele, güey O sea, es una P90 y dos pistolas, güey, ¿sabes? Le faltó rifle de asalto, la neta Creo que es de las mejores skins de Halloween que han metido Si no, es que es la más be... La neta, está muy pasada, güey Uh, sale un ojito Oye, mata rico, eh A la pistola también ¿Qué es esta? La mejor skin de la historia de Warzone De Halloween, ¿sí o no? La de Scream Es que la de Scream O sea, no impone tanto respeto como esta, güey A la vir... Le reventé los hicos, güey What? Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Tampoco sí, vende, güey Ey Hay que hacer el finish, gente ¿Qué estamos haciendo? A la verga ¿Tú crees, güey? Que logro como el on, güey ¿Qué estás viendo, puñeta? Está viendo un video del... ¿Qué es esto o no, este vato, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Eh, ponte! ¡Es mío, pendejo! ¡Sí! ¡Finisher! ¡Finisher! Como buen catador, güey De finisher que soy A primera boca Siento un finisher bastante A primera boca un poco Insípido No, así le falta un poquito, eh No, que muy vampiro Que se lo coma, la verga Que le clave los dientes Algo así, ¿sabes qué, verga? ¿Qué se lo pistoleo, güey? Esos no son muy de vampiros Que digamos, güey Voy a volver por ti, la verga Por toda tu familia Güey, literal Estos vatos no respetan el or, gente Yo he visto el anime, güey No uso pistolas A ver, a ver Déjame probar Ya estás muerto, güey ¿Sabes? Ya Que tu muerte sea útil, güey Ponte espaldas Ponte espaldas Ya que tu muerte sea útil Ok, va, va Gracias por tus servicios, hermano Será recordado, güey Con honores Está bueno Está bueno el finisher, creo yo Dura una 10 No sé, güey O sea, no se me hace tan rasado, verga, güey Pero está bueno, güey Me hace como un 7, güey Es que es lo que te digo, güey Está verga, güey Pero le falta algo más, güey Para terminar de De agarrarme así Más ricolino, güey Un finisher perro O un rifle asalto, güey También estaría bastante bien Falta cuando está tirado normal, ¿no? A este vato, güey Le voy a hacer la técnica, güey La cuantica, hermano Oh, mamá A ver Hear me out Throw your weapons And get in the ground Right now Picho conejito Previvete Y ponte así, güey Ponte así Tírate así Tírate así Ok, I want you I want you to put yourself like this Throw your weapons Get up ¿A poco sí, pendejo? ¿A poco sí, pendejo? No mames Me lo estoy escapando Estoy bien bueno El enemigo Estuvo cerca Bueno Simón Lo de siempre Sí Aedro Aedro rotando Por eso, na Gracias Está por él Ya están llegando los sicarios Sí No, hombre Pinche sicarios de Wish, güey Que contraté, güey Tuna madre, güey Sí la gana, güey Gente El guato que me dio turno, güey Doy mil varos al chat, güey Mil varos doy No lo voy a ganar No lo voy a ganar No No Ya después de usar un poquito la skin ¿Qué pensamos, güey? Si nos gustó Del 1 al 10 Es que la skin como tal Es un 10, güey Pero ya el conjunto, güey De todas las cosas que te da la skin No sé si es un 10 Se me hace muy generoso un 10, güey La verdad La verga, la verga, la verga La voz es un 0 No habla como en el anime O sea, cuánto le dan en general a la gente Esa es la pregunta Uf Hola, verga Ando ahí nervioso, güey ¿7? Sí Estoy medio sad O sea, me gusta un verga la skin Pero lo demás está medio culerillo O sea, no sé si vale la pena comprarla, güey Porque te da una P90 Si nada más la vas a comprar por la skin como tal Está bien Pero si buscas algo más O sea, algo más completo Yo creo que no es para ti Nice ¿Por qué te dicen Shrek? De hecho, hace poquito me salió Me salió un TikTok del Chicha Donde le explico, güey, por qué ¿Sí saben por qué? La mayoría sí saben, ¿no? Ayer creo que me salió el TikTok ese ¿A poco sí, p... No intentes nada, p... UAB enemigo Miki ¿Quieres el paro, Miki? La neta, de cámaras ¿Tieres el paro? Sí, sí Grande Miki en el chat Miki, ¿le quieres decir algo al chat? Sí, sí Saludos, Mike Watson Y pues, chido que quedaste en cuarto lugar Vía México Gracias, loco Gracias, Miki A la verga Muchas gracias, hermano Es full agachado, güey Para que jale el... El Fincher como lo queremos calar No te mueves, no te mueves No te mueves Gracias, Miki A la verga Oh, bueno, bueno Es que el Fincher no está tan mal, güey Pero... Una mordidita, güey No, que muy vampiro, güey No sé, sí me gusta, güey Pero no es... No sé La skin Es lo único que es de que A la verga, güey Guau Lo demás no es guau Está bueno Está decente Pero no es guau A la verga ¿Quieres decir algo, Johan? Bueno Chupa la Johan Porque si lo quiero streamear, güey Se lo robé Valiste verga, p***o Puedes correr, compadre Pero no esconderte, güey Ya sabes lo que dicen Entonces, ¿por qué el Shrek? Está random, güey Algo de que yo no estaba jugando Enverdance, güey Estaba jugando Y... Agarré un Bounty, güey Me tocó un vato que se llamaba el Shrek O algo así Entonces Cuando me sale el Bounty Bounty de Shrek, güey O sea, en ese entonces Yo no tenía el mame de Shrek Mío, ahora mismo Me sale el Bounty de Shrek Y mi chat se pone de que No, te tocó el Shrek Me lo mates Y era de que, güey, ¿what? Entonces Me valió verga Fui Maté al Shrek Lo hice mierda, por cierto Y después de que maté a Shrek, güey La gente De mi chat me estaba funando, güey De por qué maté a Shrek Y todo el día, güey Después de que maté a Shrek No saqué una win, güey Me estaban haciendo cagada Entonces como que Después la gente Empezó con la maldición Del Shrek Y después Esa madre De alguna forma rara, güey Se quedó como Mi apodo, güey ¿Cómo? No sé Curioso, o sea Digo, esta es medio extravagante, güey Cómo se vio No, en realidad es porque Como que tengo un ojo chueco, güey Entonces Chueco Tengo este ojo chueco ¿Qué estás haciendo, mamadillo? Hola Muchas gracias, gente A todos los nuevos subs, güey Oh Eso va por ustedes, mi amor No, no Pon la narga a la verga Te va a nargar Vámonos a la verga Gente, ¿cuál es el sniper favorito Que tienen de este juego, güey? El FJX me gusta mucho, güey Pero no sé si me gusta más Que el MSPR Yo creo que sí Está muy verga, güey Ninguno La neta Sí están medio feos, güey Pero ¿sabes cuál es la mejor noticia Que he escuchado en el mes? Los vatos que hicieron estos snipers La neta Son Más Los snipers Están bien feos Comparados a los del Modern Warfare, güey Pero La buena noticia es Que Los mismos vatos Que hicieron el Kar 98, güey Van a ser los snipers Del Modern Warfare 3 O sea O sea El Modern Warfare 3 Hablando nada más De lo que son snipers Lo están haciendo Los mismos vatos Hicieron el carro O sea Son muy buenas noticias Ven conmigo Ven conmigo Baby Uf Regresando Quedan 10 Ya casi terminamos No, puñetas Gracias, hermano ¿Ey, ¿eres? Sí, monstruo Soy UAB enemigo arriba Joder A la verga A la verga Copiado UAB en posición Reconocimiento en línea F*** Cosas que ojalá Y arreglen en el siguiente juego De trepar cosas, güey Una mierda en este juego Quedan dos Let's go Dos snipers Dos sketchups UAB con poco combustible Regresando a la base Y Ataque de mortero Mifil cerca de ti Hola, verga Vicar es online Recibido UAB en línea Y sobre la zona UAB con poco combustible Regresando a la base Let's go, baby Fierce Duh Fierce Duh Trasita de cada la reacción Trasita de cada la reacción Trasita de cada la reacción